El que pelea Tú anuncias porque tú eres Gabriel Le vengo a decir que hay una pelea Por algo que Dios ya te mandó Más de 21 días Ese terreno es nuestro Gustavo That land is ours Gustavo Ese terreno es nuestro Dios me dijo algo Este año Voy a ser un de repente mío En un solo día Dios te va a soltar Lo que en 10 años no ha habido En uno solo Digan un solo día Porque vas a entrar al Jordán Le voy a decir como vas a entrar al Jordán 12 hombres van a estar a tu lado Este es el año donde vas a imprimir No, no Una palabra tuya Vas a vertir el poder De la visión, de la unción En cada vida Serán 12 personas Que levantarás Y no estoy haciendo Aluciendo a una misión No, no Estoy diciéndoles Que hay 12 principios de Dios Que se tienen que activar En tu espíritu 12 declaraciones proféticas Que tienen que venir a tu vida 12 acciones de fe ¿Cuántas? No te escucho Doce declaraciones proféticas Dígale que tiene al lado 12 Dígale que tiene al lado En esta noche Declaro Confiadamente Confiadamente En el nombre del Señor Que soy bendecido Con toda sabiduría sobrenatural Que soy bendecido Con toda sabiduría sobrenatural Las próximas ideas Que cambiarán Mi destino financiero Espiritual Político Económico Están a punto de llegar Este año Para la gloria del Señor Declárelo Diga 12 Diga 12 Diga 12 Diga declaro Que soy bendecido Con creatividad Con valentía Con autoridad Del Espíritu de Dios En el nombre de Jesús Y con una habilidad De abundancia Este año Luis Vas a ser visitado Con una habilidad Sobrenatural Para traer una idea Que te cambiará El destino Económico De tu casa Hay un invento Que no ha llegado A tu cabeza Que va a llegar En estos días Toma 12 Diga Toma 12 Principios Vas a atravesar El Jordán Esto que Diga conmigo Es con palabras Con principios Amén Diga conmigo Este año No te escucho Declaro Que soy bendecido Con una voluntad Fuerte Con dominio propio Y con disciplina No dejaré Nada A medias Voy a terminar Todo lo que me he propuesto Oye oye Dios no nos va a entregar Casalotes Nos va a entregar Casas que no edificamos Viñas Viñas que no plantamos Viñas que no plantamos ¿Con quién estás? ¿Quién viene conmigo? ¿Dónde están? ¿Vengan conmigo? ¿Cuánto duró el viaje? ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró el viaje? Vengan Los que vinieron Por favor Por favor A mí Está callando Aquí Es tan fuerte Sobre mí Su presencia Está sobre el lugar Mis manos Levantaré Es más No voy a escribir esto Voy a decretarlo Voy a declarar Tu vida Y su gloria Toca Estoy viendo Algunos pueblos Entre ellos Estoy viendo Soledad Puerto Colombia Soledad Puerto Colombia Soledad Puerto Colombia Me está hablando El Señor Boston Eso no es un pueblo Pero es Boston Y me dice Que allá hay un proyecto Que tú tienes En ese lugar Yo no he hablado Nada contigo Tú y yo Hemos hablado Algo Y me dice Señor Que para lo que Para muchos Es una locura Yo la puse En tu espíritu Se va a realizar Y veo una calle Principal Es más Estoy viendo Como un número 4 o 45 Algo así Y me dice El Señor Que te prepares Porque yo soy El Dios Que no le importan Los libros De contabilidad Me interesan Tus libros Y yo levantaré Gente Que te ama Y ama la visión Y te voy a entregar En un de repente En un solo día En un solo culto Lo que me estás pidiendo Más de 3 mil A 4 mil Personas Se van a soltar Allí Eso es muy El Espíritu Santo Me está mostrando Y Dios me dice Soy quien pelea Tu batalla Porque te he pasado Por el Jordán Y me habla el Señor Que hay una familia Que te abandonó Y te ha dolido Porque se fueron Y Dios me dice Dile Que no fue el diablo Que fui yo Y veo un José Escucho el nombre José Y me dice el Señor No temas Porque yo tengo Un raro de justicia Algo poderoso Está comiendo para ti Es ocurriendo Ahora Dos personas más Vinieron contigo Aparte de él Tres en total Donde están No vinieron No vinieron No vinieron No vinieron No vinieron No vinieron Usted es pastor ¿Estás pastor? Sí Mi esposa me abandonó Se fue para España Y mi esposa me abandonó Se fue para España Dos años Se divorció Después de eso De la restauración Mi apóstol Me dijo que Está soñando Con una iglesia Al norte A Barranquilla Y quiere que yo Usted viene de Barranquilla En Barranquilla Que abra la iglesia Al norte En Boston ¿En dónde? El barrio Boston O al norte de la ciudad Fuimos pastores En la calle 45 Murillo La calle Murillo De Barranquilla El hogar Yo pensé que Ese fue tu Jordán Ese fue tu Jordán El proyecto No ha arrancado Porque Había una persona Que tenía que aprobar Un presupuesto Y Incontablemente No había la forma Y Está detenido el proyecto Por contabilidad Porque no había presupuesto Para arrancar el proyecto Y vine A Bogotá A buscar Una palabra Me hablaron De este evento Y le dije A mis compañeros De Red Y están En Valledupar Los invité Para que vinieran Y ellos están aquí Pero yo estaba convencido De que había una palabra En estos días De confirmación Yo decía Señor ¿Qué es lo que vas a hacer En este 2012? Después de todo esto Que ha pasado Cuando todos me abandonaron Y todo quedó atrás Y Por eso estoy aquí No te afanes A Jesús También lo abandonaron Y Dios te dice algo Después de la muerte Viene la resurrección Yo suelto Una unción Te vas a mover En una unción profética Como nunca antes Shaken Ah Esto es más fuerte Fonseca Estoy escuchando Algo de Fonseca Fonseca Estoy escuchando Algo de Fonseca Pero no es vallenato Pero no es vallenato Pero no es la música Párate Por favor Están Y me dice el Señor Te extenderás por allá Fonseca Barrancas 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 Es un lugar Veo una plaza Veo un parque Y veo una casa a la mitad de una cuadra Cerca al parque No está en la esquina Está allí Y veo un terreno que sí está en la esquina Algo que tú pisaste Y dijiste, será posible Y Dios me dice, el mejor lugar Y veo un gran centro comercial Que se va a construir ahí Ya lo caminaste y dijiste, esto es una locura Y Dios me dice, prepárate Porque como evidencia de esto Te digo, me dice el Señor que te diga Yo guardé tu vida Y te di una segunda oportunidad Es más, te guardo de un accidente Y Dios me dijo estas palabras Guardé su vida porque lo voy a usar De una manera sobrenatural En milagros, prodigios Sobrenaturales Chava, vaca, tócalo Espíritu Santo de Dios Algo que nunca había venido sobre él Esta noche Quiero que lo cruces Al otro lado Desesperadamente Quiero ver Públicamente Te quiero ver Te anhelo Más que palabras Tú eres al que quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Tú eres el que quiero ver. No renuncies a lo que yo te he dado. Te puse en el lugar más pobre porque allí te voy a bendecir. Ven acá, pastor. Por favor, ven aquí a tu pastor. ¿Estás un pastor? ¿Tejada? ¿Tejada? Puerto Tejada. De allá vienes. Es el presidente de los pastores de Puerto Tejada. Eres el presidente. Y él vino contigo. Él vino conmigo, sí. No renuncies. No renuncies. Él no era. El Espíritu está á���ado. No renuncies a la cuenta. Él no sabe. No renuncies a la cuenta. Usted es tan constó.